Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana. Empezamos el segundo trimestre de este curso de razonamiento matemático. Espero que por favor en este trimestre que vamos a empezar, igual empiecen con las mismas energías que hemos empezado el primero, el primer trimestre. Espero que este trimestre sea mejor que el que ya ha pasado. Y bueno, el tema para esta semana es operadores matemáticos. Y bueno, el objetivo, ¿no? El objetivo en esta parte de los operadores matemáticos primero es conocer el concepto de operadores matemáticos, ¿no? Y segundo, aplicar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. para la resolución de cada uno de los ejercicios, ¿no? En definición, ¿qué son los operadores matemáticos, no? Es aquel símbolo que se representa, que representa, bueno, a una operación matemática. Nos permite reconocer la operación matemática a emplear con su respectiva regla de definición, ¿no? Permite también establecer una determinada operación o un conjunto de operaciones de acuerdo a una regla de correspondencia que ya está dada, ¿no? Algunos de los símbolos gráficos que vamos a utilizar en esta parte de operadores matemáticos es, bueno, los que tienen pantalla. Puede ser una estrella, un corazón, un triángulo, un numeral, un asterisco, puede ser un círculo con una X en el interior, ¿no? En fin, son varios operadores que se pueden utilizar en este nuevo tema, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos los principales operadores matemáticos y que los representan. Por ejemplo, tenemos la operación adición, que se representa por la suma, la sustracción por la resta, la multiplicación por la multiplicación, división, su símbolo, radicación, valor absoluto, valor máximo y lo que es sumatoria, ¿no? Bien. Aquí tenemos a asterisco b y esto tiene una regla de formación o de definición que es 2a más 3b al cuadrado, ¿no? El asterisco me indica que es un operador matemático, ¿no? Y voy a tener que reemplazar los valores de a y los valores de b según corresponda. Hay operadores simples y hay operadores compuestos. Los operadores simples es cuando en una operación interviene un solo operador matemático. Por ejemplo, si es un numeral, es un operador matemático, dado que a numeral b es igual a 2a menos b, ¿no? Si me piden hallar 3 numeral 4, entonces voy a reemplazar tanto en a el valor de 3 y en ver el valor de 4, ¿no? También tenemos lo que son operadores compuestos, ¿no? Los operadores compuestos, las diversas formas de combinación de dos o más operadores simples se denominan operadores compuestos. Por ejemplo, si tenemos en la operación que se define a continuación a triángulo b, es igual a 2a menos b. O también tenemos p asterisco q, que se define que es igual a 3p más q, ¿no? Entonces, me piden hallar 3 asterisco 4 sobre 8 triángulos 5. Entonces, aquí vemos dos operadores, ¿no? Que son distintos, tanto el asterisco como el triángulo. Entonces, son operadores compuestos. En el ejercicio número 1, me dice, por ejemplo, si cuadrado, ¿no? Hay una x dentro, b, es igual a 2a más b, ¿no? Voy a hallar 3 cuadrado 4, ¿no? Lo que tengo que hacer aquí es reemplazar, ¿no? En el valor de a va a asumir el valor de 3 y 4 va a asumir el valor de b. Entonces, reemplazo, ¿no? Digo que a es 3 y b es 4, ¿no? Y aquí tenemos que 3 cuadrado 4 es igual a 2 por 3 más 4. Entonces, esto me queda que 2 por 3 es 6 más 4. Esto es 10, ¿no? Entonces, yo ya sé que el valor de ese operador matemático de esa operación es 10, ¿no? Segundo ejercicio. Se define, ¿no? A es igual a a, b, c, 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 d, ¿no? La siguiente tabla, ¿no? Me dan esta tabla. Y lo que tengo que hacer es hallar lo que me están pidiendo a continuación. En lo que me piden a continuación es una expresión, ¿no? Que está conformada por paréntesis. Y luego esos paréntesis están también enlazados con un operador. Entonces, aquí tenemos que ir de adentro hacia afuera, ¿no? Bueno, b cuadradito d, entonces me indica que la respuesta ahí es b. El cuadrado que une los dos paréntesis. Y la respuesta de al cuadrado, de cuadradito c, es d, ¿no? Entonces, los dos, al operarlos, voy a obtener como respuesta b, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Siempre y cuando fijándose lo que me dice la tablita. Se define, ¿no? En el interior de este triángulo hay una x. Y que se define por que es igual a x al cuadrado más 3x. Pero me piden hallar triángulo 4 más triángulo 5, ¿no? Entonces, cada uno lo voy a trabajar independientemente, ¿no? Primero el 4, decimos 4 al cuadrado más 3x4, 4 al cuadrado es 16, más 3x4 es 12, y esto es 28, ¿no? Y ahora sí trabajo 5, 5 al cuadrado más 3x5. 5 al cuadrado es 25, más 3x5 que es 15, y esto es 40. Y como me piden hallar la suma de uno y del otro, entonces la suma de ambos es 28 más 40 es 68, ¿no? Y de esta manera hemos trabajado este tipo de operadores matemáticos. Ejercicio 4, ¿no? Se define la operación m, numeral n, es igual a 2m más 3n, ¿no? Aquí me piden esta expresión, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero trabajar lo que está en paréntesis y después lo 1, ¿no? Lo 1 con lo que está al costado, ¿no? Trabajo en los dos independientes, 2, numeral 3, que es 2 por 2 más 3 por 3. Y acá es 4 más 9, y esto es 13. Acá es 4, numeral 2, es 2 por 4 más 3 por 2. Y aquí, bueno, es 8 más 6 y esto es 14, ¿no? Y luego, 1 los dos, ¿no? Finalmente 1, 3 y 14. Lo que es lo reemplazo aquí. Y finalmente, pues, tenemos que 2 por 13 más 3 por 14, esto es 2 por 13 es 26. Más 3 por 14 es 42, ¿no? Y esto finalmente es 68, ¿no? 68 es la respuesta. Hay que tener en cuenta este tipo de operadores matemáticos porque vamos a encontrar expresiones que son de esta naturaleza, ¿no? Y primero tenemos que desarrollar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Se define, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio, en este ejercicio nos dan dos condiciones, ¿no? A triángulo B parte en dos condiciones que es 2A menos B si es que A es mayor que B. Y se utiliza A más B si es que A es menor o igual que B. Entonces son dos condiciones muy distintas que hay que tener en cuenta cómo es que la vamos a utilizar, ¿no? Me piden calcular P que es igual a 2 triángulo 1, esto está entre paréntesis, por otro lado tengo otro paréntesis de 1 triángulo 2. Y al final, tengo estos dos enlazados por un triángulo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar la primera parte que es 2 triángulo 1. Este 2 viene a ser el valor de A y 1 viene a ser el valor de B. Entonces, como vemos, A es mayor que B. Entonces, optamos por la primera condición que es 2 por A menos B. 2 por 2 es 4 menos 1, ¿no? Entonces, este es 4 menos 1 es 3. Bien, hasta ahí tenemos esa parte. Ahora, 1 triángulo 2, ¿no? 1 es menor que 2, ¿no? Por lo tanto, A es menor que 2. Entonces, optamos por la segunda condición que es A más B. Y tenemos que 1 más 2, esto es 3, ¿no? Entonces, si ahora los unimos, ¿no? Nos queda de esta manera, ¿no? 3 triángulo 3. Y también hay que ver cuál de las dos condiciones se acomoda mejor, ¿no? Entonces, como es A es menor o igual que B, ¿no? Optamos por la segunda, ¿no? Que es 3 más 3, que es A más B. Y esto es 6, ¿no? Y de esta manera le hemos dado solución a este tipo de ejercicios. Acá también hay otro parecido, ¿no? Es similar, ¿no? Donde nos están pidiendo 2 cuadrados, 2 rectángulo B. Y nos dan dos condiciones, ¿no? Si A es mayor que B, entonces tengo que utilizar la primera, que es A menos 2B. Y si A es menor o igual que B, tengo que optar por la segunda, que es A menos B. Entonces, me piden calcular 5 cuadrado 2, ¿no? Y en el otro 4 cuadradito 3, y todo está enlazado por un operador matemático, ¿no? Entonces, aquí en la primera vamos a utilizar A menos 2B. A es 5 y B es 2, ¿no? 5 menos 2 por 2, esto es 5 menos 4. Y 5 menos 4 es 1, ¿no? Ahora, en la otra parte tenemos 4, operador 3, ¿no? Y obviamente el 4 es mayor que 3, ¿no? A es mayor que B, también seguimos utilizando la primera condición. Y tenemos que 4 menos 6, esto es menos 2, ¿no? Entonces, al unirnos, al unir las dos condiciones, tenemos un operador matemático menos 2, ¿no? Entonces, aquí finalmente vamos a reemplazar, ¿no? Decimos si 1 es mayor que menos 2, nuevamente, y utilizamos la primera condición, ¿no? Que es A menos 2B, reemplazamos y obtenemos que 1 menos 2 por menos 2, esto es 1 más 4, ¿no? Y 1 más 4 es 5, ¿no? Y de esa manera le hemos dado solución también a esta parte de estos ejercicios que son operadores matemáticos. Hay que tener en cuenta muy bien los signos cuando vamos a operar este tipo de operadores, ¿no? Porque a veces suele confundirse el signo de la operación con el signo que lleva el número, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí el B es un menos 2 y hay que también esto respetar la ley de los signos, ¿no? Entonces, este capítulo es un capítulo muy tratable, es muy fácil, ¿no? Solamente hay que efectuar operaciones básicas de multiplicación, suma, resta, adición, ¿no? Y, bueno, no creo que tengamos ningún problema, cualquier duda o cualquier consulta pueden hacer a través de la plataforma Educai, sino, bueno, ya nos estaremos viendo en la clase para poder tratar este tema, ¿no? Que es operadores matemáticos y bienvenidos a este segundo trimestre, pues, chicos, ¿no? Bueno, entonces, nos vemos en la clase, cuídense mucho, estudien y cualquier cosa, bueno, ya saben que los puedo tener a través de la plataforma Educai, nos vemos y no está más decirles que se sigan cuidando y utilizando su doble mascarilla y recordar el distanciamiento social, ¿ya? Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase o en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!